El Viento Cantar El Viento Cantar El Viento Cantar ...arena... ...se perdieron en un sueño... ...vin y arrapada... ...¿dónde vas? Sé que llorando te canté... ...las tristezas de un día... ...dó... ...mi lamento de amor... ...para mí... ...que duermes en mi cuerpo... ...y la hierba te quita... ...duerme... ...duerme bien... ...duerme bien... ...desde que tú te fuiste... ...desde las viñas patas... ...de mis viñeros... ...no da conmigo... ...tan dulce fresco... ...como aquel que en tus manos... ...bebí... ...desde que tú te fuiste... ...las corredorias... ...no baja al cielo... ...desde que tú te fuiste... ...desde que tú te fuiste... ...desde que tú te fuiste... ...esas viñas patas... ...los meus viñeros... ...no dan más viñeros... ...y no darán... ...desde que tú te fuiste... ...esas viñas patas... ...las miñas patas... ...no dan más viñeros... ...y no darán... ...desde que tú te fuiste... ...esas viñas patas... ...los meus viñeros... ...no dan más viñeros... ...y no darán... ...desde que tú te fuiste... ...esas viñas patas... ...los meus viñeros... ...no dan más viñeros... ...y no darán... ...desde que tú te fuiste... ...esas viñas patas... Los que os viñeros, no han maricilio, me colarás.